Uno lo conociera de repente de esta pieza y redescubre mojones y caracteres y sangres y convicciones. Y en tu caso Juan, ¿desde qué costado de lo visual se podía reforzar a un icono histórico así? ¿No ha sido dos preguntas? Primero, ¿qué aprendieron antes de emprender esta aventura? ¿Qué absorbieron de él? ¿Qué quedó de él? Y en el caso de Juan, lo visual, ¿por dónde se jugaba a hacerle qué a esta impronta, a esta imagen? Bueno, el aprendizaje, yo creo que con la historia de la cocina aprendimos muchas cosas, inclusive muchas cosas que no estaban más en la tele. Pero cuando uno arranca a hacer una película de los personajes que dicen, ¿qué ha sido la Argentina en los últimos 50 años? Y bueno, los vaivenes. No en el sentido de cómo se plantea la Argentina en los últimos 50 años ahora. No en el sentido de los vaivenes que ha tenido, los problemas que ha tenido. Y todo lo demás, una actora sí, no se preocupa. Tomamos este desafío, pero ¿quién es el desafío? Bueno, una de las cosas que nosotros, en mi caso, en el público del antiguo, es que cuando accedimos a conocer quién era Alfonsín, a través de las personas que estaban saliendo Alfonsín, que me lo querido mucho, que me lo ha querido menos, que me lo ha querido nada, nos dimos cuenta que estamos en un comunitario de una persona franca. Entonces, el compromiso que tomamos es ese, contar una historia franca y a una persona franca. Eso nos dio como una gran tranquilidad. Y hasta un no para el otro día. Claro, claro. Y dentro de eso, aburamos el mismo. Con mucho cuidado, porque también un poco, uno se ha apuntado todo el tiempo, ¿no? Al elegir cada punto, cada coma, de lo que se ha quedado poniendo, y luego hubo el potencial Juan, y elegimos el menos o el menos. Es decir, bueno, está bien, ¿no? Y yo creo que es el primer momento, separando la parte del trigo, no solamente la cantidad de anécdotas que cuentan sobre Alfonsín, que son reales, o sin tener que haber vivido 250 años prácticamente, sino en línea con acercarnos todo lo posible a la verdad y política, ¿no? Estar lo más cerca posible, nunca creo que lo que nos tocamos, pero... En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, como... Yo creo que la película es justamente eso, es como que te muestran un poco de cabeza, como si fuera eso, ¿no? Te lo muestran así, te lo desarman todo. Entonces, vos tenés que ir con mucha cuidado, teniendo muchas cosas que querido, armar otra vez para que quieras... Te pregunto, obviamente, ¿se reprocharon, se preguntaron, se repreguntaron a ustedes mismos, y respectivamente a quienes darle sentida en el sentido de gente que dijo? Forzó golpes, intentaron un tipo de desintestabilización tangible, ¿se reprochaban eso? ¿Tenían algún freno? Dijeron, bueno, son grandes sectores, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, nos hicimos en las entrevistas con un rico... Un rico ya no pasa nada, creo que sí. Pero bueno, en el caso de los niños de El Pino, bueno, aquí vivimos una situación... Técnica. 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 Técnica, porque en un momento, en el ir y de vuelta a la charla, nos dijimos que él, que no tenía causa, le preguntamos si tenía causa de la humanidad y dijo que no, 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 entonces, preguntamos cómo defendía a Barreiro, bueno, entonces ahí, ¿sabes decir? Barreiro es una manera extraordinaria, entonces, preguntamos tú, no, pero es una manera extraordinaria, que le gustó gente, que le gustó gente, y se le gustó los niños, y se le gustó como... No, ahí está el medio. No, 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 no. Pero yo en un momento, yo que ese tipo de entrevistas tiene que ver mucho con cómo vos las planteás y desde dónde las planteás, cómo te plantás en el mano a mano... No, no, no en la posición de guapo, digamos, como se lo existe en un entrevista, ni para ninguna razón, sino de qué manera vos planteás la entrevista en línea con qué tipo de entrevistas lo que vos necesitás. ¿No? Creo que vos puedes encontrar. Pero en ningún momento yo... No, 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 no. Es posible que darse el tipo de entrevistas que no tan chocaba, pero lo que sea, pero de ninguna manera plantear por qué estoy adelante, lo que estoy haciendo. No, de hecho, empezando por acá, quizás, y después vamos a la construcción narrativa, nosotros necesitábamos estar en lo que fue la tablada, necesitábamos semana santa, necesitábamos entrar en... A la sesión de referencia. Y siempre fue, imagínate, cuando vos tenés un permiso que te dice el cheque, ¿vos qué vas a decir? Y ahí empieza todo un trabajo donde decís, mirá, todo va a ser con repito, o sea, vos tenés tu manera de pensar, y justamente la no voz en off intenta hacer eso en el documental. El montaje siempre, como decía, recién a un colega, no es el objetivo de todo, pero es el material que vos tenés que dijo el otro. Con ese material que vos tenés, en este caso... No hace falta subtitular o nada porque ya está dicho. Claro, el desafío básicamente era trabajar como si fuera una película de ficción, cómo secuencias las temáticas y las empezás a elaborar para que sea una película, que no sea un cúmulo de testimonios, en donde es imposible hacer una película de producir. Si no era trabajar de una manera en donde el que vaya guiando ese relato, que vaya sintiendo que todo tiene que ver con todo. Y ahí es donde vos en principio pensás en 60 testimonios y archivo, pasás a hacer que se superó la televisión. Y eso fue hermoso, pasamos por todos lados, pasamos por estudios, con situaciones, con objetos, hasta que al final, no lo voy a decir todo, pero con cervecitas y demás, dijimos no, es arte urbano, arte urbano político. O sea, la política era eso, era pintada en la calle, eran los militantes, eran quienes tenían que salir. Alfonsín era eso, vamos a hacer eso. Y bueno, terminó derivando en lo del mural que, con suerte, estudiamos con Carpita, que es un muralista increíble que hace pintadas en toda Latinoamérica. Y bueno, ahí fuimos construyendo la historia, que es eso, justamente, el mural es, son todas las temáticas, en macro, en que las vas contando, va saliendo, se va construyendo, hasta que de alguna manera, cuando se termina el mural, contacte a Alfonsín, y lo contacte con sus debilidades, y lo contacte con sus fortalezas, y lo contacte en Chascomús, que es lo que también es importante para nosotros, que sea en Chascomús. ¿Cuántas veces fue lo que hayas contado? Bueno, creo que fue mil, y yo fui cuatrocientos veces, nada más. Yo la quería preguntar, por lo que empezaste, hablando de los simecunidos, que se encarga en el festival de Chascomús, porque hay un festival muy independiente, no sé si tuvieron la oportunidad o de... Vimos la serie, nos pasamos la serie. ¿Cuántas? Sí, cuatro horas. Cuatro horas, sí. Sí, sí. Vimos ahí, no recuerdo dónde el tema, porque... Sí, sí, sí. Que además, hay parte de rodaje. Claro. Sí. Y cómo sintieron la repercusión de la gente de Chascomús cuando ustedes levantaban esta historia, ¿no? Era no solo el Chascomús, empezó con Bafisi. Cuando Bafisi llaman y nos dicen, queremos... Le digo, no, mirá, es una serie. O sea, son cinco horas o cuatro horas y media. No podemos hacer una película. No, igual. Bueno. Y cuando fuimos a la sala y la gente vio dos horas y media y se quedó para el debate, empezamos a empezar la película porque dijimos, es muy denso una serie. Está buenísima para la serie, pero no para una sala. Y ahí es donde nos dijimos, me parece que la tribula de Conciencia merece tener una película. Y de alguna manera, si bien es muy difícil centrarla en 150 minutos, habiendo hecho la serie fue una tarea menos titánica. Claro, claro. Acá una preguntita. ¿Puedo decir? Sí, sí. Lo que pasó en Chascomús y pasa en la bolsa de las salas es que la gente, que viene por su trabajo, aplaude lo de Cusacomús. Nada, como si estuviera pasando ahora. Ah, mirá. La 9 de julio... Claro. Sobre todo... El ganeato de la Bernadette, de Trasera... Eso se aplaude. Se aplaude con... ¿Y su postura se produjo en Santa Ría, ante la Rural? Fueron, ¿no? El de la pura de la iglesia está un poco menos. Claro. Es verdad. Claro. Sí, 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 sí. Pero a margen del efecto que tiene acá, su postura. Sí, sí, sí. Quiero decir esta en la iglesia y me equivó y lo voy a decir y me dice esta. Un tipo... Hubo una, que fue la primera de la oficina, que se aplaudieron todas, pero se aplaudieron mucho menos la de Clarín. De forma como motorizada, tipo, si aplaudimos el 9 de julio, ¿cómo no vamos a aplaudir Clarín? Claro. Pero las ovaciones, generalmente, son la 9 de julio, el discurso de Ferro, que es previo, cuando obre la campaña, y el ganeato de Trasera, también es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí. Perdón. Juan, quedá teniente... Quería preguntarte, por favor. ¿Cuánto fue el tiempo que tardaron en conseguir todo el material, toda la recopilación? ¿Y cuál fue el más costoso? O sea, ¿qué parte del archivo fue el más difícil de conseguir? Mirá, nosotros, afortunadamente, estábamos en la noche a tocar trabajar en una colección de archivos al concil, cuando yo no era un hijo de cargos para contarles en el estudio, que era Raúl, ahí en el S&P, para contarles sobre esta historia, que debemos hacer una biografía de padres y todo lo demás. Esto habla de la movilidad de San Francisco, que le dijo Marís. Estuvo hablando del concil, por supuesto. Me llegó a una parte del estudio, una visita, donde había una persona digitalizando, empezando a digitalizar el archivo del concil que ahora terminó en una página que se llama el concil de la movilidad democrática, y su archivo, digamos, su archivo de su biblioteca, se terminó en la biblioteca. Estaban empezando con eso. Estamos hablando de, más o menos, agosto, septiembre de 2016. Nosotros nos presentamos el momento del Inca, arrancamos el momento del Inca. Desde que empezamos a rodar, hasta que terminamos, digamos, la serie, de la película de acuerdo, pasó menos de un año. Esa es la verdad. Tuvimos la suerte de tener acceso a eso, que fue muy importante. Y después, y esto se lo sugiero a todos los investigadores, tuvimos el archivo de la Nación, de donde salieron esos audios con un son maravillosos. La frontera con Gucci, el actor Zin, que se empieza a despegar de Galvin, el acto de ese que me escribió el Logos. No, el acto de ese que me escribió el Logos, que está publicado en Youtube, perdón. Tuvimos mucho acceso, y además, a todos los entrevistados que fuimos a ver, les dijeron, por favor, les dijeron, por favor, si tienen cosas imposibles. Y todo el mundo colaboró. Es más, cuando arrancamos y comunicamos en las redes, armamos un mail, la gente nos mandó un montón de cosas. Un montón de cosas porque hubo una persona que nos mandó la central de la local. Super 8. El Super 8 es en el 10 de diciembre, de una persona que grabó. Y nada, eso nos resultó muy llamativo. Es una cosa más, más placentera en contacto con ese Alfoncín, ¿no? El Alfoncín también, el Alfoncín del principio de los 70, hablando directamente de la revolución, y las industrias de la revolución, por lo que decían, que es el Alfoncín, inesperado. ¿Y qué haces algo más que te sorprendió en el proceso? Yo lo veo, el discurso ese es un discurso mucho más largo y mucho más fuerte. Es una froncilla tomada por la época, estamos hablando del 67, 68, con el horno muy caliente por el golpe a iria, la froncilla golpeó muchísimo la zona. Entre los familiares a lo mejor hubo un momento que lo vieron más triste a producir por la mujer y la madre y el golpe a iria en el 66. Ustedes ven que tiene una nueva actualidad porque es algo en sí, pero es la transición a la democracia. Y ahora en Chile, digamos, 30 años, está en crisis total. Yo estoy viendo las cuestiones urgentes de Argentina en todo el proceso. Cuando empezamos a investigar, cuando hicimos la entrevista, y ahora que lo veo, veo ya... Veo, veo hoy, veo, en 1989, 2019. Es increíble, pero si esta tribula se terminó hace 6 meses, no era el contexto de hoy. Un rock chato, bien Latinoamérica, directo, bueno, o sea, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, justamente a propósito de lo que decías, Alberto Fernández, apoya más que el froncilla, el fronterismo en este momento, desde el discursivo. Y justo con el tema del archivo, que le ponen muchas perlas. Hay una que me llevamos mucho atención de dónde le sacaron el acto del MTP en lo delicto. Que sería progresar. Que incluso puede distinguir a Tito Burgos también. Sí, claro. Parece ser pelado. Sí, sí. Que le dijimos ahí en la charlota de minutos antes, uno de los co-concriptores de Canal 9, que de Canal 9 nos dio el archivo. Igual el archivo de la tabla de la Semana Santa. Bueno, era la única afirmación del cuadro de lo de Canal 9. Exactamente. Y ese archivo estaba en Canal 9 entero, es un archivo institucional del Movimiento Toro de la Patria No me preguntes como estaba en Canal 9, yo pensé que era en Canal 9 en un momento Pero le mandé a uno de los integrantes del Movimiento Toro de la Patria, que está en el Museo de la Alendón Se lo mandé y dijo no va a ser lo que hicimos nosotros Y me marco a todos los personajes, digo este es este, este es el río, esta vivo, este es el juez Está Marta Macfé Está Marta Macfé Ustedes marcan a Provenzano y me parece que en Quito Sí Y supongo que ese archivo cada nación le vio el Perón con las periodistas del Mundo No, eso estaba en Canal 9 ¿También? Eso estaba en Canal 9 ¿También? Eso estaba en Canal 9 Eso estaba en Canal 9 también Estaba, no recuerdo si era como un archivo del 9 o un archivo de un documental que había hecho el 9 Vale, vale ¿Y eso está en Canal 9? Cristian, ¿te interesaba también reforzar más que nada en lo que es este subibaca la parte más de derecho, la parte más humanística, que es económica, verdad, que es la debata económica, el interés estaba en reforzar un concepto social y más, no? Alfonso importante El Pensi creo que que es una de las, o misión mejor que tendría, esto efectivo uno, si vamos a lo he hecho, por eso la pasa que no está en el deswegen, que es un, gramsí, el testimonio no lo creo con una, su alegría está, el momento... ...hh, al homesí creía que la política, la economía estaba sujetada de tipo de violencia y 거지 yo creo que él creía que iba a asumir, que iba a ir a hablar de la usa, sociales, 해� sinister ela y que... mi terán iba a decir queda tranquilo con los bancos vamos a hablar nosotros nosotros le vamos a hablar para nosotros y la verdad no fue así en el 85, 86 Alfonsín tiene una reunión y nos juntó su alegría que estuvo presente que le dijo para agarrar más para el tarde no nos va a estar dando nada yo le agradezco mucho pero concretamente no recibimos esa experiencia en la serie si se puede ver un poquito más sobre todo la última parte el tema económico y como ellos van al rescate y todo el tema el plan austral está muy desarrollado está más desarrollado la serie es notable que es una de las cosas como su ruido Manchiné y Broderson convencen al Banco Mundial del FMI que le presten a la Argentina antes del discurso de economía y guerra casi no en un partido de truco esa es para la ficción además hay algo después que está en la serie que después de obtener no recuerdo el número pero muchísimos millones de dólares para Argentina el préstamo del FMI se van a brindar a un par los tres los tres y como eran muy ateros me dicen que bueno conseguimos esto que es uno de ISEA vendemos un champagne entonces destapan un champagne no te pagaba ustedes tienen como para eso bueno denle la tarjeta y eso eso les pasó bueno dos de los tres la contaron en el salto de la Igual está en la serie y eso van a ser ¿no? dos preguntas una es ahora que convenientemente todo el mundo lo quiere políticamente al FONZIN piensa que se sintió es una especulación de cómo se sienten ustedes que hubiera sido más fácil ahora presentar la idea de una serie de película del FONZIN por el que hubiera podido ser 20 años atrás esa es la primera pregunta y si quieren nos cuesta con la otra para no probarlo para mí 20 años atrás todavía faltaba ese tiempo que se solidifique en cuanto a la persona que es hoy generalmente la política se puede percibir en un presente en la historia marca lo que fue un presidente sobre todo o sea se necesita saber ciertas cosas del FONZIN no, no yo creo que hace 20 años no podías hacer el documentario que haces hoy porque ninguno de todos los entrevistados hubiera dicho lo que te dijo hoy quizás algunos hubiera estado muy bueno eso sí hubiera estado buenísimo hacerlo a él eso era otro documental uno siempre le dice si el documental que hicimos es sin él con él hubiera sido increíble pero hay veces que también que hablen de uno es muy interesante cómo van construyendo las historias no indudablemente me parece que hoy lo bueno de haberlo hecho hoy es que toda esta gente lo pudo contar sobre todo los que lo conocían y quizás dentro de 15 años hubiera sido un documental mucho más histórico que tan palpable o sea hablando de la persona así mismo y algo que yo creo que que esta cuestión de la reivindicación constante que hay a producir a través de un poco a lo mejor es que todo muchísimo de conectar este estuvo en un crimen ¿no? parece que también había prohibido las malas situaciones que son las personas incubadoras y de ahí no se marcarice no, hay veces que en la mitad de los rodajes nos decíamos che, nosotros nos tenemos un documental radical no, 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 no queremos hacer un homenaje pero había preguntas que, viste en verdad que querías hacer una pregunta amarilla sino decir bueno hasta donde y nos encontrábamos con que el respeto mínimo de parte de todos los interesados hasta el turino digamos en serio hubo testimonios que están en la serie que no están en la peluca porque eran como demasiado un paradozo un paradozo un testimonio de Luarte Luarte está en la serie eh pero bueno hablando bueno no sé a mi se me se puede decir nos tranquilizaron en una entrevista como por ejemplo el caso de de Guita que tiene una mirada a más que de otro a otro lugar más que él eso fue tranquilizado como si no ha grabado mucho claro no de hecho si 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 Hace 20 años, Alfonsoín, si uno escucha las entrevistas de Alfonsoín, no son grandes, no dicen, inclusive si uno lo lea Alfonsoín, si tiene memoria política, por ahí no, la cuestión argentina tampoco, pero yo creo que tiene tanto marco de libro, que son una canción tan leída, es decir, que hay cosas que es aburrido, es aburrido, son directamente aburridos, otra cosa es el discurso y otra cosa es Alfonsoín en acción. Bueno, pero la familia tiene un perfil bajo, nosotros hablamos con Ricardo, tenemos la intención de cablar a una hija, a una hija, Mara, pero bueno, no quiso, no se vio, la que sí, bueno, habló es Rocío, porque Rocío es la más grande de todos los miedos, tiene un testimonio muy valioso, me gustó muy salvo a la de Rocío, mucho tiempo, bueno, y ahí quedó, lo que sí debo decir, la primera persona que pudimos hablar fue Francisco, que es el hijo de Javier, que es el hijo más chico, y desde ese momento que tuvimos que ver a Francisco, estamos hablando de junio de 2016 más o menos, hasta el día de hoy, no hemos recibido otra cosa de portas abiertas de parte de la familia, nunca hubo un opinamiento, nunca, o esto no, esto así, inclusive, inclusive, la primera que vio la película de Juan Rocío, debatimos el tema de la tablada, fue un tema que realmente no les gustó, pero en ningún momento fue, che, no, 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 entonces, en ese sentido, yo creo que han sido fundamentales, a un tesoro, la verdad, ver la colección de fotos de porcín, dar los escritos de porcín, ver el estudio de porcín, ver esos lugares, conocer a sus documentarios, ah, y석os, sucede, un poco lo que es decir de el, que cuando agraba era más sencillo, el momento en donde letroüz contaba suelicidente, él ya había sido presidente, y habla como si fuera, no sé, al político, diputado, habla con un직oncierechtgemin million que es increíble, con el periodista, diciéndole, no, no, yo no voy a ir, eso es un poco, quizás, lo que, ah, su pregunta, como hubiera sido otro documental no sé si ni mejor ni peor pero otro seguro porque yo creo que ni él hoy no sé si se hubiera imaginado su figura hoy yo los invito, si les interesa la figura del Fonsil repasar el discurso que el Fonsil da es el primero después de la cadena nacional que da esto que se retira es parte del discurso de la hecha no hay que firmar en audio, en video, eso pero si están en los diarios yo los invito porque es como que estuviera contando la historia con las papas muy calientes yo creo que en eso si Alfoncino yo creo que Alfoncino las decisiones que ha tomado las buenas y las malas las ha tomado en un sentido de una perspectiva histórica ha trabajado para la historia y ha sembrado sin tener la o sin tener la convicción de que no iba a cosechar eso yo traigo otro personaje dos segundos pero tiene que ver con esto una vez yo le entrevista Maestro Tavares que no saben que es maestro cuando jugaba al fútbol en México que jugó en el hoy en día un tiempo contó que a él llamaba mucho la atención la persona que sembraba la cancha con la canasta porque tiraba semillas para acá semillas para acá entonces una vez los dos caracas preguntaron ¿cuál sabe la que nace? y el tipo le dijo no, yo aunque nazca una me doy por hecho yo creo un poco que ese tipo es la mujer que sembró sin saber lo que iba a venir y bueno ahora un poco que es así ¿no? estamos a mano claro Juan sí yo te hago las preguntas y para lo que te ha dicho es para los otros colegas primero era si tuvieron alguna respuesta del diario Clarín después de haber presentado el documental ¿cuál fue? digamos no sé o la crítica o el comentario o algo de los críticos de la gente que trabaja dentro del medio de comunicación y si dentro de la serie hay partes o de archivo de el momento que Cristina Kirchner le hace el documental a Arturistín que poco después fallece que acá era un documental en el documental no sé si lo utilizaron en la serie no, claro pasó con miedo por casa porque es muy importante por la mirada que si comentamos que hemos tenido mucho agua cambiada en el caso de Papisi hicieron una comunicación Papisi ya pasó hace seis meses ahora hicieron una comunicación la semana pasada bastante digamos extensa por ser comunicación no crítica en el trailer ya te das cuenta lo que era Raúl nosotros en el trailer no escondimos nada o sea no es un trailer de trailer largo el primero si está en YouTube circulando entonces lo que creemos justamente es en la independencia digamos de la libre expresión y sobre todo en que es una película entonces vos en una película estás te puede gustar no va a gustar capaz que al revés un diario que es más de izquierda de la mata nosotros estamos muy tranquilos con con lo que estamos comunicando que es el reflejo de lo que era Raúl después que venga la revenga de hecho que todos la vean porque sabemos que fue Foncí entonces nada se puede ocultar ¿la Foncí fue revista? ¿sí? 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 Para terminar en el discurso de la rural claro terminando un poco tu concepto es un señor como él digamos habla contra los medios con todo respeto y de alguna manera entonces ahí es donde juega un papel en donde cada uno que creo que es más allá de decir que es el salvo del corazón no eso es un comienzo nada más la populismo que es un comienzo de la comunidad perdón bueno quería preguntar a cada uno ¿cuál fue su primer acercamiento a ahora como sí claro desde adolescente hasta ahora y bueno también la evaluación que hacen los profesionales en mi caso fue este cambio del 83 en la primaria este fue la democracia era increíble una alegría impresionante yo todavía no entendía demasiado pero fue una sensación de hermosa después a mí ya que fui creciendo desde mi lugar fue con el tema de los derechos humanos o sea empecé a entender un poco esa figura yo a nivel política era un poco más para el lado de digamos saldame en el sobre de la realidad hasta que después empecé a crecer y bueno y a partir de Cristian que me hace un llamado para poder elegir la película empecé a leer mucho sobre Alfonsín y ahí sí le pedí un tiempito para ver si realmente estaba basada la película porque yo todas las películas que hice en mi vida fueron creaciones mías y absolutamente convencido de lo que quería escribir y hacer y en este caso me pareció una figura muy fuerte como para abordarla tres dos años y no estar a la altura por lo menos de lo que yo podía dar y no hay leyendo los libros y decía sí ya me subo fue increíble fue un aprendizaje hermoso el que tuve quizás inesperado y eso es un poco también lo que lo que me regala esta película y lo que yo le puedo regalar a la gente desde lo que estamos mostrando desde el lado más objetivo posible ¿Ustedes creen que lo que pasó en estos últimos treinta años de conversar a la chica ¿qué era? la primera ¿me perdiste? ¿cuál fue mi primer contacto con la consigui desde tu infancia y hacer una reflexión a la convocional si también me quieres yo soy de Junín provincia de José y volví a el treinta de octubre de docenta y dos el teatro lo tengo porque me llevo de arbol de fiel de fiel al lado de mi casa había un señor albañil de acá que me dijo venimos a ver unir no pasa muchas cosas hoy no quiere ser entendido ¿no? dijo venimos a ver un señor que va a hablar fuimos a un gimnasio el gimnasio debajo de los niños el gimnasio estaba lleno yo nunca había hecho ese gimnasio gente sentada pero arriba y había dos o tres dirigentes locales del partido que hablaron y en el momento que habló Alfonsín pasó algo muy diferente y lo que sí recuerdo patente es que cuando redondeaba el discurso que me diría si no me dijera que era un triángulo pero estimo que no había dos personas alrededor de nuestro que tenían alrededor de setenta años en los setenta años en los ochenta eran los noventa en los cinco horas que no vivía hasta los noventaños se emocionaron y empezaban a llorar dos personas dos hermanos me imagino que era uno y a mí eso me ocurrió mucho porque yo nunca había visto un discurso yo pensaba que yo en esa época de las mujeres en la tele de las mujeres en mi casa marrilla de las mujeres de verdad y sinceramente me impactó yo y después ahí lo empecé a seguir de cerca con el tema de la selección yo tenía ocho años y me hacía con el club con la bocarrilla con el juego y después lo seguí siempre como voy a hacer sin tener la violencia de la violencia cuando me hubiera yo era acá iba a ver los actos lo seguía y siempre tuve como mirada con la historia así que bueno y yo creo que si llego ahora al fin de la vuelta yo creo que el sentido de la policía es eso es el gran capital político de la policía además la inteligencia el coraje la intuición que tenía y todo lo demás es la que es el carisma esa cosa de tener tanto para hablar hablar para un millón de personas en el 9 de julio o hablar en un acto como podía ser Ingeniero de la coaxi en el maradomil o en el mano a mano tenía una calidez un don de gente que en la casela dijo que en una discusión lo estaba como enroscando y se dio cuenta y le dijo doctor le pido que no abuse de su calidez entonces yo creo que ese era un caminador importante y es lo mismo que yo que yo me he empezado en la provincia en la ciudad bueno medio la voz ¿ustedes creen que lo que pasó después de el poncín hasta hoy todavía le da más perfil a la figura del poncín lo sienten así? es una pregunta difícil de responder lo que yo creo en cuanto a lo que pasó después la gran diferencia entre el poncín y el resto de los presidentes o una de las diferencias es que el poncín claramente fue un presidente que le había despojado de la iglesia no hubió pobre en la ponencia hubió pobre como india hubió pobre posible no era una persona pobre entendemos por pobreza por pobreza si fue una persona austera que vivió un poco con el que lo necesitaba y eso me parece que lo diferencia del resto de los presidentes era democracia ahora bien poner el tapa a ese poncín me parece que es un error porque no se está contando la figura de toda su complicidad ahora poner el tapa de Alfoncín de la gran de Estadín me parece que también es contando esto que es un poco incompleta entonces lo que yo creo que tanto los que reivindican la gente la parte del aparato político de la política el sector de la política que reivindica a Alfoncín para sí como el honesto o el de la rural me parece que se está reivindicando y no ha podido ver que Alfoncín fue y esto es una de las pocas cosas que no me queda en el gran clara de los lugares fue un águila que voló por arriba de todos los lados o sea que Alfoncín no fue como el gobierno de ¿no? el gobierno de en todos los casos tuvo cosas que Alfoncín tuvo 30 años antes y retomó pelea que no hubo de la política esto lo digo con todo lo bien que me pagan las políticas de los militares y etc pero es algo que me ha quedado muy claro y quizás es muy importante el momento y contextualizado en ese momento porque era ese Alfoncín con esa Latinoamérica con esos militares que no solo hicieron el desastre de los derechos humanos sino que un país es absolutamente desbastado económicamente entonces cuando la gente dice bueno el gobierno que se recibió estaba solo y solo peleando a la izquierda y progresismo lo dejaron absolutamente solo por eso él decía que era surdo para la derecha y para la derecha el surdo o sea entonces básicamente lo importante de la figura de Alfoncín que quizás hay que rescatar en estos tiempos que se vienen por lo menos nuevos del neoliberalismo latinoamericano es su ideología mantenerla en presidencia pospresidencia o sea todo el tiempo hoy por hoy la campaña política es lo que la gente quiere escuchar hoy por hoy cada vez una campaña política se maneja por encuestas por un gran barba por situaciones en el mundo de sus palabras si vos que pensás a la gente le cuesta pensar la gente hoy está mirando un afiche y dice ese afiche me gusta eso es muy bueno por eso un poco la película también va hacia las pintadas va hacia la gente que realmente se ensuciaba las manos la política la película reivindica a la policía que se viene a la policía reivindica la policía política la policía que fue el policía que salió del liceo siempre pensó en política y pensó común política y los invito a un desafío ustedes fíjense para analizar los cuadros políticos más interesantes de los últimos 60 70 años los cuadros respectivos que cuadro político fue dice concejal en su partido en su ciudad presidente del partido en su ciudad senador diputado provincial armó una propia corriente dentro de su propio partido que para su propio partido fue rotulista y rompió con su vida Tosco le ofreció Tosco en la izquierda de Tosco no sé que había en los 70 le ofreció una fórmula presidencial fue fue militar fue militar en la formación de la Santa Rosa de la Santa Rosa dejó firmados a Bias Corpus en blanco inclusive para sus enemigos políticos se puso a la guerra de Navila fue presidente tenemos una constitución por la cual nos regimos él fue el impulsor inventó la alianza motorizó a Duvalde y fue la persona más del Marcosur fue la persona más importante dentro de su partido hasta su último día fíjense después mire cosas que hizo que la capital fuera en piedra que se bueno hay miles de cosas más por eso la gente quizás el interesante del documental que hay veces la gente no lo sé 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 cómo se busca la forma se conoce inconscientemente trabajando o sea no hay manera de planearla es como bueno lo decía Cristian la constitución de las inferiores ¿no? todo 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 la 6 la B todo acá lo mismo por eso cuando por eso yo me puse a pensar si me quería meter todo lo que estaba o no porque básicamente era un desafío muy grande sin parar ¿cómo? ¿cómo se va? si no es trabajando es interpretando vos interpretas y se te pasa una cosa idea él trabajó mucho para el mascote ¿piensan que quedó alguna cosa afuera? ¿no piensas? me gustaría jugar algo distópico con los que ya no están Pienso y Capunto o que no o que están con los maldini o un carriota no los que están también a vos del sobrino que ha sido muy importante ¿no quiso él? no, no Pienso con el mascote tuvimos dormido tampoco no Pienso pero tuvimos ¿no? hablando de no y yo creo que uno de los sobrevivientes de la tablada de los favoritos de los testimonios por fuera de los activos que pasó aparte en el medio del rogaje estaba justo con el juicio y al final que por eso no lo hicieron yo cuando estuve conmigo con un par incluso hablé con el presidente de Pancho que empezaba a la aplicada de ellos sobre el coxín y sobre el documental también obviamente el tratado es un tema que me interesa mucho un tema muy complejo y me parecía que que nada hubiera sido muy importante que alguien hubiera dado testimonio si efectivamente ha conseguido que haya escuchado por trabajo y brillado perdón ya tienen la mochila radical ya les pusieron la mochila radical a ustedes yo me afilié después de la película yo quedé después de la película después de la serie comentar que es como una deuda de gratitud por todo lo que no soy secretario soy fanático pero yo quedé con una deuda de gratitud entonces me parece que tenía que saldar me fui a afiliar me fui a afiliar a un local del tron pero yo quedé con una deuda de gratitud creí no en un momento que me había afiliado un amigo juin y dije no yo tengo que recobar esto y lo tengo que reafiliar para saldar esta deuda de gratitud que tengo en un momento en el principio no no en el primer película se llama Los del suelo y se trata sobre una pareja de militantes de líneas agrarias de artistas montoneros que estuvieron en el otro chaqueño imagínate de qué película venía por eso cuando me está haciendo el concilio y de hecho ahora estoy trabajando sobre Santucho así que imagínate que no tenga la mochila no, no que vos la tengas no, que te la pongan no, no mi pregunta no es que la tengas sino que empiece ahora el cambio de gobierno y hay grandes diferencias de política que te pongan la mochila para mí esta película es necesaria para que el radicalismo vuelva a ser el radicalismo no, no pero que te pongan la mochila que a vos te digan que sos radical o que te pongan a vos la mochila radical a eso a mí no por eso ni lo no a mí no pero aparte descubrirlo al final para entenderlo hay que entender la historia del partido y es un partido que tiene no sé yo 120 años y la verdad y la verdad que si uno ve los jugadores que han tenido el radicalismo no solamente los más famosos yo soy de Julín de Cleverson yo soy de Julín Cleverson ha sido si uno escucha por ejemplo los discursos de Cleverson de los juguetes de el radicalismo una cosa que yo repito sin haber tenido un detalle radical tampoco son maravillosos maravillosos él se fue es que se le dio una cosa que me dio a tu alcalde no, yo creo que se le dio a tu alcalde bueno, miren les quiero decir algo respecto a eso yo leo mucho a Auretzi y no veo gran diferencia entre la novela de Auretzi y de Cleverson si no veo diferencia de Cómo veo diferencia de Cómo si uno lee los libros de Cousin o lo lee a Cousin en Inédito por ejemplo en la revista Auretzi de Cousin de fondo no propone con el tema ahora si es una diferencia Auretzi a la clase media le llama Mediopeo y a Cousin lo que le dice es marchen con nosotros vengan con nosotros ustedes están adentro no son en Mediopeo no son los que no entienden nada interpreta de una manera diferente a eso y creo que esa es una de las cosas con las cuales gana en el 83 sin pensar muy diferente a lo que pensaba Auretzi o lo menos desde el punto de vista teórico esa es una Cousin interesante para que lo traigo por leer esa pregunta yo me los digo un poco con lo que decís vos libros sobre grandes personajes de historia argentina obviamente si lees a cierto autor que esté identificado con ese partido político vas a leer un libro y si lees otro vas a leer otro libro acá creo que lo interesante de la película justamente es al no escribir la voz al ser el otro el que te habla más mochila podes tener o sea vos podes construir una historia pero es lo mismo que hicieramos por ejemplo una película sobre Hitler o sea digamos realmente vos haces una película sobre ciertos personajes ¿a dónde me ha filiado? no sabés que termine vos así entonces a eso voy como diciendo para mí lo interesante de esto por lo menos lo que también respecta es que dentro de unos años cuando vayan más películas que sea que esté orgulloso de haber hecho esta película que no me ha filiado la película para que me ha chavé no 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 la voz la voz la voz está bien que 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 bien